¡Suscríbete al canal! Aquí andamos en las bodeguitas de la Smurphy Kappa Vamos a cargar, creo que cartón Y sí, aquí andamos esperando a que nos hablen Ya nos registramos Y vamos a esperar Bueno, me dijeron que van a hablarme cuando tengan un andén disponible Chéquense Esta es la planta 1 Y nos van a cargar en la planta 2 que está para aquel lado Pero como no hay estacionamiento Aquí nos pusimos Aquí nos estamos estorbando Trasa, no se se acuerdan del video pasado No pudimos instalar las luces Pero ahorita yo creo que esas las vamos a instalar Acá tenemos tiempo Por aquí las tengo, chéquense Las lucesitas Con sus empaques Porque no le entre agua Y Para atornillarlas Vamos a instalarle 6 3 Una aquí Una en medio Y otra al final Y yo creo que La que tiene aquí Se la vamos a bajar un poquito Yo creo que aquí está parte Para que se quede alineado Así que empecemos Vamos a bajar un poquito Ya no les grabé Pero también ya quedaron los luces de este lado Y acá también Pero ya nos cortaron la viada Ya nos vamos a ir al andén Ya nos van a cargar Así que Nos va a quedar pendiente La conectada A ver si ahorita que se anda el andén Empiezo a cortar cable Que ahí lo traigo adentro Y si Los voy a conectar en Creo que se le llama como en serie No sé mucho la curiosidad La neta Pero Los voy a conectar Así Y luego Igual de allá Y los cabios Los voy a pasar por acá arriba del motor Porque los pienso conectar A esta luz Aquí van a ir conectados Ahora ya estamos aquí en el andén Los habían movido Para una bodega que está para allá Pero ahorita Ya que estábamos en la puerta Nos dijeron ¿Sabes qué? Siempre no Este para acá Así que Voy a hacerlo Ya nos estamos esperando Que Que nos empiecen a cargar Ya nos pusieron un candado Para que no moviéramos la caja Chequense No se puede Así que A esperar Dije pero La luz ya la bajamos Ya ha quedado Más o menos alineado Ya nos están cargando Al parecer Vamos a cargar Rollos de papel A ver que tan pesado sale Y esta cargarraza Va para City Industry Va para Cerca de Los Ángeles Más o menos Son como 1450 millas Casi 22 horas 22 horas y media Más o menos Hoy es miércoles Tiramos el Viernes A mediodía Así que Hay que pegarle Ahorita ya quiero salir de aquí Porque si no se va a hacer un Trafical Ya van a ser las 2 de la tarde Y aquí estemos Según yo traía cable Y traigo No se que serán 2 metros Pues no No la voy a armar Según yo traía Así que A ver si en una Pasada Llegamos a un fondito Y compramos cable Si no Yo creo que ya va a ser Llegando del viaje este Ya quería ponérselos Pero ni pedo Me confié Al parecer Ya me cargaron Uy que rápido fue Ni 15 minutos Tengo aquí Ya no tardan en salir De darme los papeles Yo creo Ya nos dieron papel de raza Traemos 41 mil libras Hay que recorrer ejes Los hicimos todos atrás Porque Así lo pedían Y chequense Esta es la mercancía Que traemos Ruegos de papel La neta se siente bien pesado Ahí está raza Ya acomodamos Ejes Hay que laquearlos Ya nos vamos a arrancar Aquí a 20 millas Hay un Flying J Ahí nos vamos a pesar Vamos dándole Raza Aquí venimos Chicoteados La neta No les grabé Cuando Llegué al Pilot A pesarme Porque había un cochinero Estaban retacados Y No tenía cabeza Para grabar En ese momento Pero Salimos bien del peso Traemos Un total de 74 mil Ahorita Que tenga chancita Les enseño el ticket Nos quedan 8 horas Con 23 Pero en menos de 6 horas Tenemos que agarrar un break En la tirada Es quedarse En Anthony, Texas Todavía nos queda Un buen tramo Más como unas 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 Más o menos Ahorita Como en unas Tres horas Tres Tres horas Cuatro horas Vamos a Llegar a echar Diesel Tres horas 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 Y andamos en el Pilot de Piot, Texas Por eso vamos a ir a agarrar el ticket Y a ver si agarramos un cafecito o una botanita Nos vamos a arrancar raza Compramos un frappuccino estos Un panecito Y agarré aguas porque ya no traía Chéquense, no les grabé el peso Así andamos del peso Casi 11 mil Enfrente, 31 en medio y 32 atrás Andamos al Puro chingazo Ya medio terminamos de hacer La media hora de break Ya para arrancarnos Nos quedan 3 horas Ven nomás Y lo acabo de limpiar según yo Ya nos quedan 3 horas Vamos a tratar de llegar a Anthony, Texas A ver si la almamos Chéquense raza lo que nos vamos a comer Papitas con choricito Un huevito, un juguito de naranja A ver si no nos quemamos la boca Está bien caliente Buenos días Aquí andamos esperando que Se nos den las horas para manejar Ya salimos de comer raza La verdad está bien rico la comida Estilo agabachado el pedo Se mira que es un solazo Pero la realidad es que está haciendo un chingo de frío Está como a menos 2 grados A pesar de que Ya van a ser las 10 de la mañana Ahorita ya vamos a pegar Fuga Ya andamos aquí en el rojito Chéquense raza No se alcanza a ver Pero ahí va un team De dos mujeres ¿Qué tal? Va una señora manejando Y como que va su hija Y la señora que va manejando Ya se ve mayor A ver si no me pego un colazo Porque está medio reducido aquí para salir Raza ayer que Iba llegando aquí a parquearme Y le di una vueltita al troque Miré que traía un cuartito De los del faro de enfrente Medio ya Con ganas de tronar Así que ya le compramos Unos nuevos para que Para que ande bien A la línea El rojito Ahorita se la vamos a cambiar Chéquense Ya andaba bien madreado Ya le pusimos Uno nuevo Vámonos raza Estamos a 769 millas Del destino Mañana tenemos La cita a mediodía Así que Vámonos Porque todavía nos queda Un buen tramo por delante Vienen de Willy Estos troquecitos Aquí venimos En Nuevo México A ver Vamos a pasar por la báscula A ver Aquí andamos en Bell, Arizona Ya mero Llegamos a Tucson Yo creo que ahí Voy a echar Diesel Chéquense Las vistas Puro pastizal Puro cactus Ya andamos Aquí en Tucson Raza Aquí ya vamos A llegar al Pilot A rellenar Tanques Y a echar Un taquito Aquí hay un Taco Bell Y un sapo Y a ver Que agarramos Yo creo que voy a agarrar Unas pixitas Chéquense Raza Vamos a comer pizza Pedimos una Supreme Y una de Pepperoni Con jalapeños Soy fan Soy fan De la Dr. Pepper Pero ya la tengo que bajar Porque ya me estoy poniendo Bien gordito Jeje Valió Madre Raza Tenían problemas Las pompas Y no No estaban echando Diesel Así que Más adelante Voy a echar Todavía traigo Para Avanzar Un tramito Más Nomás Alcanzo A hacer la media Y echar un taco Y vámonos Chéquense Rosa del cielo Que perrón Se ve Para los que dicen Ahí en las carreteras De Estados Unidos También Perronas Chéquense Bien parchadotas Tienes que poner Bien trucha Porque a veces Están desniveladas Y dejar el troque Para los lados Pero todo bien Aquí andamos Ya nomás Que perrón Se ve Apenitas Ya andamos Llegando a la reserva Y hace falta Una limpiadita De vidrio Aquí andamos En Herenberg No sé ¿Quién sabe Cómo se pronuncia? Ahí está el rojito A pesar de que Está sucio Si brilla Ya lo quiero ver Con las lucecitas Desconectadas Maldito cable Me traiciono Vámonos Raza Tanquecitos llenos Nos quedan Dos horas y media De manejo ¿Qué rollo Raza? Ya llegamos Aquí a Benning California En cuanto pasas La báscula Del 10 Aquí me voy a Acabar a dormir Ya estoy Como a 65 Millas De llegar Al 20 Nomás que hasta aquí Se me acabó El corrido Buenas noches Vámonos Raza Ya vamos En camino A la entrega Vamos a arrancar Estamos a 66 millas De llegar El destino Ya llegamos Aquí Hasta donde nos van A descargar En la smurfing Capa De aquí De city industry Vamos a ir A reportarnos A la oficina De receiving Y a ver Que puerto nos dan Pensé que era una oficina Raza Pero aquí en el dock Nos recibieron Me dijeron Apúrate Y ahorita Descargamos en chinga Así que Fierro Dere De le ¡Suscríbete! 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 Allá por el freeway y sol